El 31 de agosto de 1967 el grupo de la retaguardia de la guerrilla del Chen Bolivia fue aniquilado víctima de una delación en Puerto Mauricio. Al frente de aquel grupo se encontraba Juan Vitalio Acuña, el legendario Joaquín, quien desde sus humildes orígenes se había sumado a la lucha en la Sierra Maestra y a fuerza de valor y tesón llegó a alcanzar el grado de comandante del ejército rebelde. Por sus méritos fue elegido miembro del primer comité central del Partido Comunista de Cuba. En Bolivia, designado como segundo jefe del estragamento guerrillero y ante el aumento de enfermos en la tropa, el Chen decide pasarlos a la retaguardia bajo las órdenes de Joaquín. Después vendría la traición y el paso a la inmortalidad. Su ejemplo vive por siempre en la memoria del pueblo. Humberto Arzuaga en para este espacio. Humberto Arzuaga en la memoria del